La situación sigue tensa, en estos momentos están reprimiendo del barrio, le están llegando a WhatsApp, está la represión activa. Nosotros queremos que pare la represión, que pase la represión. Eso ya acabó en la época del 70, fue todo eso, y está volviendo el gobierno todo esto atrás. Que se haga cargo de la ministra, que se haga cargo de quien sea, pero por favor que pare la represión. Las dos noches anteriores fueron de mucha tensión, también con gases lagrimógenos o con las de goma, sin importarles quien sea. Inclusive si los perros ladraban en los patios y le molestaban, le tiraban mal a los perros. Dice que eso lo guarden para otra ocasión. No contra el pueblo. ¿Por qué contra el pueblo? Nosotros también somos el pueblo. Aunque seamos de un barrio marginado, como todos nos dicen, somos el pueblo y queremos respuesta urgente. Por favor.